y saludos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la página amigo músico y la página de iglesia sangre de jesús yo vendí a mi hermano mauricio gómez yo vendí a nuestra hermana madrid ya calderón hernández allá en ana de virginia como también nuestro hermano wilmer wilmer saúl y sabemos que el poder de dios está haciéndose real los invitamos para que el día de mañana también nos acompañe y puedan venir y gozarse en la presencia del todopoderoso porque ahí en la presencia de dios es donde se mueve su amor y su poder me saluda hermano en cristo rubén pérez aleluya amén y amén y y y y y y y y y Tu Espíritu Llena este lugar 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 Me Llena ¡Muy bien! Me Quilla me da Dios su amor, santo Espíritu, viena mi fe, santo Espíritu de Dios, viena este lugar. Tu sión me está llenando, tu sión me está llenando, tu sión me está llenando, en este lugar, santo Espíritu de Dios, viena este lugar. Santo Espíritu de Dios, viena este lugar. Viena este lugar, viena este lugar. Viena este lugar, santo Espíritu de Dios, viena este lugar. La dureza de corazón y el valor de ser valientes. ¿De dónde viene la palabra dureza de corazón? Recuérdense que hubo uno de los discípulos que su nombre regular era Roca. ¿Se acuerdan, hermano Reyes, que uno de los discípulos de Jesús, el nombre era Roca? Pedro. Pedro. Pero fue cambiado. Esto es lo que nosotros vemos, porque, en realidad, muchas veces nosotros decimos, pero por qué a mí me cuesta aprender la palabra. Estoy leo que leo la Biblia, lo leo y lo leo y no se me queda. Muchas veces no es porque nosotros seamos faltos de entendimiento o que seamos de poca retención, sino que muchas veces la palabra de Dios viene a nuestra vida, viene a ser el efecto interno. Porque la palabra de Dios no es solamente para memorizarla, sino que también es para que ella trabaje en nosotros y empiece a transformar todo desde adentro, para que en lo de afuera se pueda ver el resultado. Muchos dicen que Dios solo busca el corazón. A veces tienen razón, porque lo que Dios busca es primero el corazón para ir cambiando todo lo exterior. ¡Qué maravilloso! Pero eso solo se ve en la persona que ha recibido a Cristo y ya ha dejado que empiece a obrar en su vida para transformarlo, para hacerlo una nueva criatura. Porque la nueva criatura no la voy a formar yo ni la va a formar usted en mí, sino que es el Espíritu de Dios quien va a formar la nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esto es lo maravilloso, porque cuando nosotros dejamos que sea Dios el que trabaje en nuestra vida, todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestra forma de hablar, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, y empieza a cambiar nuestra forma de vestirnos, empieza a cambiar nuestro rostro. Aún nuestro rostro cambia. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros, quiere transformar lo que nosotros somos. Esa planta que se está muriendo por falta de agua, cuando usted le echa agua, empieza a brotar nuevos cogollos de vida. Así es nuestra vida. Por eso dice la Biblia que el mundo es un desierto, en donde no podrá conseguir agua, mas Jesús se ofreció y dijo, yo soy el agua de vida. Mire, el que de mí me viera nunca más tendrá sed. Fue las palabras que le dijo Jesús a la samaritana. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios está presente en todo, no es solamente dejarlo entrar a casa, sino que es dejarlo entrar en nuestro corazón. De que Él empiece a trabajar, Él empiece a obrar, Él empiece a hacer todas las cosas nuevas, para que así podamos decir, he venecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Pero cuando usted empieza a solo creer que puede suceder, pero sin recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, no sucede nada. Hay un coro, que es de cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, y cosas maravillosas, pero tenemos que exaltarlo a Él. Tenemos que darle a Él su lugar y decirle, toma este lugar que es tuyo, nada más. Por eso, nosotros tenemos que darle lugar a Cristo. Tenemos que darle lugar a Él para que Él empiece a trabajar en nuestra vida. Cuando usted le da lugar a Él, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oiga bien, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Fueron las palabras de Jesús, porque Él tiene un lugar especial, a dónde nos va a llevar a descansar. Donde estaremos eternamente y para siempre, glorificando su santo y bendito nombre. Donde siempre daremos honra y gloria al que vive y permanece para siempre. Pautas de vida para bendecir tu vida. Te saluda Rubén Pérez, amigo músico, y en la página de Iglesia Sangre de Jesús, también alabamos y glorificamos al que vive y permanece para siempre. Cuando Jesús viene a tu ser, las cosas cambiarán. Cuando Jesús viene a tu ser, las cosas cambiarán. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre por la sangre de Jesús. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre porque Cristo me salvó. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, y ahí suceden cosas. Donde el pueblo del Señor alaba a Dios, y ahí suceden cosas maravillosas. Donde el pueblo del Señor alaba a Dios, y ahí suceden cosas maravillosas. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre porque Cristo me salvó. Ponte el pueblo del Señor, alaba Dios Puse de cosas, puse de cosas maravillosas Ponte el pueblo del Señor, alaba Dios Puse de cosas, puse de cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, ahí se siente la presencia del Señor Él vendrá, él vendrá, él vendrá, él vendrá otra vez Él vendrá, él vendrá, él vendrá otra vez Por la tarde, él vendrá, por la mañana Él vendrá, él vendrá, él vendrá, él vendrá otra vez Él ha dicho, él ha dicho, y yo lo creo Él vendrá, él vendrá, él vendrá, él vendrá otra vez Porque él lo ha revelado, por su palabra Él vendrá, él vendrá, él vendrá, él vendrá otra vez Y Jesús, él vendrá, él vendrá, él vendrá, él vendrá Él vendrá, él vendrá otra vez Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero decirte, sigue, sigue adelante Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero decirte, sigue, sigue adelante Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero decirte, que Dios te ama El momento de prueba, el momento de ser me da Cuando angustiado yo estoy, escucho una voz Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero decirte, sigue, sigue adelante Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón Quiero decirte, sigue, sigue adelante Sigue, sigue adelante Sigue, sigue adelante Y no olvides que Dios te ama Y estoy adelante Y estoy adelante Y no olvides que Dios te ama Amén Gloria a Dios Y a su nombre sea la gloria y la honra, el honor por todos los siglos de los siglos Amén Bienvenidos, somos Iglesia Sangre de Jesús Estamos ubicados en Sterling, Virginia Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de la página de Iglesia Sangre de Jesús Como también lo puede hacer a través de la página de Amigo Músico Pídanos la dirección para venir y nosotros se la enviamos Estamos en Virginia No me vaya a decir usted que está en California, denme la dirección Por fe puede venir desde Abba Manos Reyes Abba Manos Pastor Por fe pueden venir Así es que desde ya, les decimos a ustedes bienvenidos Que esto también puede ser su casa Un lugar donde glorificamos al que vive y permanece para siempre En donde también estamos para exaltar al que vive y permanece para siempre también Así es que bienvenidos Vamos a dejar el tiempo a mi hermano Reyes Que él nos haga la oración para poder bendecir a todos nuestros hermanos Dios bendiga a mi hermana Sara Ruiz Que dice bendiciones Y está viéndonos también Lupita de Andrade Allá en California Dios le bendiga a estos varones galileos Que están trabajando, rescatando a todas las personas del desierto Así es que dejamos a nuestros hermanos Reyes con nosotros Y si trae una lectura, pues también bienvenida Amén Amén Gloria a Dios Dios los bendiga más Amén Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos Gloria a Dios Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que están en este lugar hermano Aleluya La palabra de Dios es fiel y verdadera Amén Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Así es Gloria Ya puede ser de California, como decía el hermano Aleluya Amén Pero desde ahí nos pueden estar acompañando Gloria a Dios Tal vez no físicamente, sino que con su presencia en espíritu Gloria a Dios Maravilloso Maravilloso Aleluya Nuestro Dios Todo poderoso Amén Y vamos a poner en las manos del Señor este precioso servicio hermanos Amén Vamos a darle las gracias al que todo se lo merece Bendito sea nuestro Dios Padre Que estás en gloria Señor amado, en esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia Padre bendito Señor, con corazón agradecido Padre Santo por todas las bondades, por todo lo que nos ha favorecido, por lo que nos ha guardado Señor Dios Todopoderoso Y le damos gracias Señor por que nos ha sustentado, bendito Dios, porque nos ha guardado Señor amado, porque en esta noche tú has venido Señor para restaurar Señor la salud, para aumentar la fe Padre bendito, para llenar Señor algún vacío de nuestra vida Padre celestial tú estás aquí en este lugar Señor amado y podemos sentirte Padre bendito que estás aquí en este lugar. Señor amado Señor amado Señor amado Señor Jesús, gracias, gracias Señor Espíritu Santo, gracias Señor porque tú eres el que está con nosotros y en nosotros Padre bendito, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria Señor, oh bendito y santo eres Señor Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, bendito es tu nombre Padre. Oh sí Señor amado, oh sí Señor amado, gracias bendito Señor, gracias Padre, porque enviaste a tu Hijo amado Señor para rescatar Padre Santo lo que te había perdido Padre. Gracias Señor amado Señor, gracias por todo Señor lo que has hecho y lo que seguirás haciendo Señor Dios Todopoderoso, acuérdate Señor mío de aquellos que están en aflicción Padre. Acuérdate Señor Dios Todopoderoso de aquellos que están Señor en una cama de hospital Padre, acuérdate de aquellos jóvenes Señor Dios Todopoderoso que andan en caminos extraviados Señor. Oh bendito Señor, oh bendito Señor que tu gracia, que tu misericordia Señor los alcance Padre, que sanes Señor amado aquellos corazones heridos Padre, aquellos corazones adoleridos, aquellos cuerpos Padre Señor que están con un quebranto de salud. En el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Señor declaramos Padre bendito esa palabra de sanidad Señor que solo tú puedes darnos Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias Padre por cada uno de los que estamos ya aquí Señor en tus átrios, por los que vienen en camino Padre, por los que no van a poder venir, bendito Dios también. Te damos gracias Señor y te pedimos en el nombre de Jesús Señor que seas tú dándole fuerza, que seas tú reanimando Padre, reviviendo ese ánimo, esa hambre de escuchar de tu palabra, de buscar de tu presencia, de traer una alabanza Señor como ofrenda agradable para ti Señor Dios Todopoderoso. Guárdanos Señor de todos males, guárdanos en todos nuestros caminos, guarda nuestra familia, guarda la ciudad Padre bendito y de tu Señor tomando el control en este lugar donde estamos Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, gracias Señor Espíritu Santo, gracias Señor, acepta Señor como perfume grato Padre, la alabanza Señor que tu pueblo levanta para ti Padre Santo. Gracias gracias te damos Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias poderoso Señor, gracias mi Dios. gloria a Dios, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios hermano. Poderoso Dios, vamos a leer un salmo hermanos, vamos a estar leyendo el salmo 121, gloria a Dios. 121, gloria a Dios. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y como es un salmo bien pequeño vamos a leer el 122 también. gloria a Dios. Y a su letra dice, la palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Dios, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Salmos muy preciosos, donde nos insta, verdad, a alabar a Dios en todo momento, a darle gracias a Dios en todo momento. A alegrarnos, dice, por estar en la casa del Señor. Bendito sea nuestro Dios, sí, Señor amado. A pedir nuevas fuerzas, a pedir, verdad, pronto auxilio. A saber de que hay uno que está con nosotros, dice, que nos sustenta, nos sostiene. No dará, dice, nuestro pie al resbaladero. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a tu nombre. Y así, hermanos, vamos a... A levantar una cadena de coros, verdad, para darle inicio a este servicio que ya está abierto, verdad. Gloria a Dios. Y nos vamos a gozar en esta noche. Porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hay ángeles también. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y en esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Y en esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y en esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Te invitamos al Espíritu Santo para que este punto se ponga bueno Te invitamos al Espíritu Santo para que este punto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar En el San 92, la vida lo pesifica En el San 92, la vida lo pesifica En la vida lo pesifica En la vida lo pesifica Y si, nos vamos a gozar 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 En el San 93, la vida lo pesifica En el San 93, la vida lo pesifica Jehová es mi pastor Ni nada me faltará Ni nada me faltará En el San 93, la vida lo pesifica 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 Si, nos vamos a gozar Si, nos vamos a gozar Si, nos vamos a gozar Si, te alabamos Si, te alabamos Si, te alabamos Póngase en mi lámpara, Señor Póngase en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase en mi lámpara, Señor Póngase en mi lámpara, Señor Póngase en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Saludaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Saludaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Para ti, oh Coba Para ti, oh Coba Para ti, quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Coba Para ti, quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Por tu grande amor Eres lo máximo Y mi alma se goza Pero canto para ti Por tu grande amor Gracias, gracias Sobre los montes de Ciudadanos Mi amado buscaré Gracias tu hermosura Y al entrar en su presencia, vosotros lo lanzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, de Dios alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora, de Dios alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a tu amado buscaré, grande es tu hermosura. Y al entrar en su presencia, vosotros lo lanzaré, al Señor alabaré. Grande es tu hermosa, mi frito de alabar. Grande es tu hermosa, mi frito de alabar, mi frito de alabar. El retiro de alabar, tu eres el grande Jehová, grande es tu nombre. Tu hermosa, mi frito de alabar, mi frito de alabar. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Yo le dirías a esa montaña, muévete y muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Vamos a escalar, lo que daño Vamos llevando la luz Llegamos el avión, doctor Con Jesucristo es mucho mejor Vamos escalando, lo que daño Vamos llevando la luz Llegamos el avión, doctor Con Jesucristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso no quiero estar Ya no quiero estar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso no quiero estar A veces me siento de ti Ya no quiero estar Alzo mis manos, yo quiero A veces me siento de ti Ya no quiero estar Alzo mis manos, yo quiero Y Jesucristo en mi vida Y Jesucristo en mi vida Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso no quiero estar Y Jesucristo en mi vida Por eso no quiero estar Y Jesucristo en mi vida 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 que es un amor que Dios me da, yo siento mal, no lo siento más. Yo siento el amor que Dios me da, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da. Para ti yo quiero cantar, siento todo en mi alma, cuando canto para ti Porque yo quiero cantar, siento todo en mi alma, cuando canto para ti Porque yo quiero cantar, siento todo en mi alma, cuando canto para ti No, 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 no No, 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 no Merecedor de la balsa, aquel que yo a salvarte Merecedor de la balsa, que siendo yo un pecador Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de la balsa, que es la balsa, que es la balsa Merecedor de 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 la balsa, que es la balsa lo llenó Jesucristo, ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor, ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo, ese vacío, vacío, lo llenó mi papá, ese vacío, vacío, que amé si y tí na five, un regalo de piedad, todas esas cosas del índice con la primavera, ese vacío, 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 Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. Ahora que tengo el remedio, otro mundo como su mano. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. 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 Ese vacío, vacío, lo llenó. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Jesús. Dice la escritura, si ustedes no le alaban, le alabarán las piedras. Que prácticamente, si nosotros no alabamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entonces van a venir las piedras. Y en cierta manera, las piedras no son las rocas, sino que son aquellas personas que han estado lejos de Dios, aquellas que han tenido el corazón duro. Ellas van a venir y van a alabar al que vive. Entonces, nosotros tenemos que alabarle de todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y declarar que en verdad, el que vive y permanece para siempre, ha venido a nuestra vida, y nos ha cambiado, y nos ha transformado. Amén. 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 Llegó, rejando un viejito a las puertas de una iglesia. Caía una pena, venía de tu gran dolor de cabeza Y la había perdido todo por causa de su corteza Allá en este rinquipiña, tu cuerpo se celebraba Cuando llegó aquel pedido, a los cristianos miraba Había oído que un hombre de las vidas me espantaba Cuando hicieron el llamado, el viejo se levantó Mostrándose de erronía, a Jesucristo aceptó Ahora se goza en el mundo, porque ahora es hijo de Dios Que corren, que ha conmigo, a las puertas de una iglesia Caía una pena, venía de tu gran dolor de cabeza Y la había perdido todo por causa de su corteza Mañana en este rinquipiña, tu cuerpo se celebraba Cuando llegó aquel pedido, a los cristianos miraba Había oído que un hombre de las vidas me espantaba Cuando hicieron el llamado, cuando hicieron el llamado El viejo se levantó Mostrándose de erronía, a Jesucristo aceptó Ahora se goza en el mundo, porque ahora es hijo de Dios Vivo rinqueando mi elito Gloria a Dios Aleluya, y dice la escritura Pero este gozo no se va a terminar Porque está muy dentro de mi corazón Aleluya Vamos a dar nuestras ofrendas en son de agradecimiento Por lo que Dios ha hecho con nosotros Y vamos a declarar que siempre Todo lo que somos y todo lo que tenemos Es por la gracia de Dios La tumba está vacía Y mi Cristo resucitó La tumba está vacía Pero el Cristo resucitó Resucitó, resucitó Y el Cristo resucitó Resucitó, resucitó Y el Cristo resucitó Aleluya Ya le dimos parte del gozo al pastor Amén Porque aquí alabamos a un Jesús resucitado Que vive y reina por los siglos de los siglos Gloria a Dios Saludamos a nuestro hermano Mauricio Gómez Que nos está viendo allá en Ciudad Tecumán Saludamos a Heidi Fuentes Que nos está viendo ahí en el caserío Esquipulas Saludamos también a la familia Pérez Rodríguez Que están en Tecumán A la familia Pérez Calderón Que están allá en Anandel, Virginia Como también a nuestros hermanos que siempre Nos visitan Pero no dejan su comentario Queremos que usted deje su comentario También para que sepamos que usted Ha visitado La página Y que ha estado con nosotros Gozándose en el culto Dios bendiga A mi hermano ¿Cómo dice mi hermano? Saludos a ti Dice la hermana Sara Ruiz Bendiciones dice Dios la bendiga grandemente hermana Sara También para José Santos dice Y García, Dani También lo están viendo Dice Gloria a Dios Que están con nosotros Y están con Cristo Y con el Espíritu Santo Y sigámonos gozando Hermanos Y que el Señor Sea derramando ricas bendiciones Sobre su vida Gloria al Señor Gloria a Dios Así es que mi hermano Reyes Va a orar por la ofrenda Amén Gloria a Dios Buen Dios Y Padre Te damos gracias Señor Por la gran oportunidad Que nos da Bendito Rey De poder traer Señor De lo mucho que nos da Padre Traemos Señor A la alcoolis Padre Le damos gracias Y en el nombre de Jesús Señor nuestro Te pedimos Padre Que seas tú Aumentando esta ofrenda Señor Que seas tú Multiplicando la bendito Dios Señor amado Y que seas Bendiciendo a cada uno Señor De los que Podemos Padre Santo Aportar un poquito Señor De lo mucho Que tú Nos has dado Señor En el nombre de Jesús Te alabamos Y te bendecimos Y te pedimos Señor Que derrame bendición Hasta que sobrebunde Padre Bendición de salud Señor amado Que es lo que más Necesita tu pueblo Esa fe Aumenta Padre bendito En el nombre de Jesús Te damos las gracias Y bendecimos esta ofrenda Señor Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Ale Ale Gloria a Dios Bendito nuestro Dios Así verdad Vamos a pasar A nuestro pastor Con la palabra Del Señor Con el plato Fuerte Decía La hermana María Peralta Amén Gloria a Dios Dios bendiga La hermana María Bendiga La hermana Rosita Guevara Bendiga La hermana Rosa Ruiz Amén Bendiga La hermana Yuri La hermana Elena Bendiga La hermana Rina La hermana Edith Gloria sea El Señor Que Dios Verdad Ponga fuerzas En ellos Salud Y sobre todo Amor Para Dios Aleluya Porque Amando a Dios Hermanos Que no lo vemos Cómo no vamos a amar A nuestros hermanos Que si los vemos Verdad Gloria a Dios Bendiciones Que queda Con nosotros Nuestro pastor Gloria al Señor Aleluya Aleluya Me dice No tiene mi medio Pensativo Aleluya Porque ya siempre Ya más Cuando no va a venir Aleluya Bendito Dios Yo creo Que la hermana No viene Para predicar Fabio No vayamos En la casa Que vamos A ir a escucharlo Dijo la hermana Yure Queremos En casita Mi amor Le digo Porque está rindo frío Así Como que todos Los astros Están poniendo En línea No he escuchado Esa 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 palabra Todos los astros Están poniendo En línea Para las circunstancias Que tienen Bueno Rubén ¿Qué pasó? Rubén ¿Qué pasó? Ahora Subirles En Ezequiel 28 11 12 Es 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 Seguir 28 11 Es Seguir Es Seguir Gloria Dios vamos a empezar el uno mejor 28 uno ya Rubén 28 uno esto vamos a esto vamos a leer un ratito pongan sobre sus pies Ezequiel vino mi palabra el señor diciendo hijo de hombre di al príncipe de tiro así ha dicho el señor Dios por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios y pusiste tu corazón como corazón de Dios he aquí que tú eres más sabio que Daniel no hay secreto y no te sea oculto con tu sabiduría y con tu coherencia te has quitado riqueza te has adquirido oro y plata y tus tesoros con la grandeza de tu sabiduría y en tu comercio y en tu comercio has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón por tanto así ha dicho el señor Dios por cuanto posiste tu corazón como corazón de Dios por tanto yo traigo sobre ti extraño lo fuerte de las naciones que desembainan sus espadas contra contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor al hoyo te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios tú en la mano de tu matador eres un hombre y no Dios de muerte sin crucifios morirás porque porque manos extrañas porque yo te he hablado dice el señor Dios y vino a mi palabra el señor diciendo hijo de hombre levanta lamentación sobre el rey que tiro y dile ya se ha dicho el señor Dios tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y hermosura y hermosura perfecta en el edén en el puerto de Dios estuviste toda piedra preciosa fue tu vestidura de sardio topacio diamante crisólito jale topacio cornalina aspe zafiro granate y esmeralda tus joyas encajan encajan encajes estaban cubiertos de oro y la hechura de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti desde el día en que fuiste creado tú querubín grande que cubre yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las tierras de fuego asandado perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se dio en ti maldad a causa de la abundancia de tu comercio fuiste lleno de violencia pecaste por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego oh querubín que cubre se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabría a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de los reyes te he dado por escarnio y con multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu comercio ensuciaste tu santuario yo pues saqué fuego en medio de ti en el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos te miran todos los que te conocieron entre los pueblos de maravillan sobre ti en espanto serás y para siempre serás de ser padre te damos gracias esta noche señor bendicen esta noche se estuvo bendiciendo padre a cada uno de nosotros bendice tu palabra señor es bendecida pero bendicen otra vez señor te pido señor que hablas el corazón de nosotros y darnos palabra para hablar de ti señor no palabra de hombre sino palabra de Dios padre todos los pido en el nombre de Jesús padre señor amén hay cosas que yo voy a volver a tocar los mismos puntos pero hay cosas que dan miedo temor por las circunstancias que están pasando hoy tenemos que poner atención a todo lo que sucede fíjense que la tecnología de la AI la inteligencia artificial ya los robots ya contestan ya hablan con todo ya les pusieron cara de mujer cara de hombre pero el punto básico es este él dice que el diablo el anticristo cuando venga se va a dar cuenta de todo pero como va a ser decía la gente van a ser demonios que le van a ir a decir no eran estos robots artificiales que él va a poner y por medio de ellos va a hablar no va a ser que va a hablar del anticristo ellos van ellos van a estar programados y ese va a ser el engaño grande que va a tener en la tierra y estamos siendo estamos entrando en un mundo de tecnología que ya muchos vamos a poner a este hombre el de la tesla como se llama este rico este mos elion mos y ella dijo no nos vamos a morir todos estamos haciendo algo que no tenemos que hacer y lo último que dijo quiero irme a una iglesia cristiana que se predique la venida de cristo no de prosperidad quiero ser salvo porque el hombre está viendo pero hay otras ubicaciones de las otras tecnologías como google facebook twitter pero otras tecnologías nuevas microsoft se vio usted que la más grande de todas las tecnologías ahorita es microsoft microsoft se estaba lo más bajo lo tenían ahorita pero de repente hoy es el número uno en tecnología microsoft se la llevó a facebook se llevó a google se llevó a como se llama el otro instagram todo eso lo llevó porque el hombre empezó a comprar a otras compañías pequeñas y empezó a crecer en tecnología hoy se hizo gigante el número uno en tecnología es microsoft y microsoft es uno de los más satánicos milk bill which a este hombre fue el que fue de los tres primeros que inventaron apple a bien bill gay el que murió de cáncer ya ya es el que murió y otro que es y él y otro esto es el que se separó porque él cogió microsoft y microsoft hizo plata porque es microsoft microsoft es el que mueve las computadoras sabe que el sistema operativo de todas las computadoras pertenece a microsoft si él quita el sistema operativo es lo único que le había quedado el sistema operativo es de que las computadoras de microsoft él cogió la patente pero hoy volvió a crecer yo me quedé con la boca abierta cuando escucho las noticias oye hermanos todos quieren ser número uno el diablo deja que sus demonios peleen por ser el número dos en medio de su reino sabían porque todos son envidiosos como el diablo envidió a dios que quería ser me sentaré en el trono de dios y ahí me van a adorar dijo el diablo pero el diablo le dijo tú se te halló maldad de que concebiste ya venía con aquel orgullo y ahí se topó orión el querubín que está en el abismo el querido alejandro el grande a conquistar el mundo en aquel tiempo pero nosotros en estos días pensando yo estaba una díese hermano se acuerda que la última vez no la penúltima vez que estuve en el hospital le dije que dios me había hablado y me había dado cuatro años no sé si ustedes recuerdan cuatro días cuatro años no le dije no sé cuánto pero cuatro cuatro y yo resulta que los setenta años se cumplieron en el dos mil catorce que Israel fue que tuvo los setenta años después de que volvió a entrar a Jerusalén y después dio dio diez años de gracia y sabe cuántos años quedan ya pasaron seis años solo quedan cuatro años y eso me impactó cuando digo yo cuatro años y Dios me dijo tantos cuatro años los cuatro que Dios me dijo hermanos estamos en el punto de partir la iglesia está al punto de ser arrebatada y nosotros estamos jugando a la iglesita el pecado el pecado no lo queremos soltar no nos queremos arrepentir el orgullo el orgullo barato que tenemos lo queremos lo queremos alimentar más en nuestras vidas y creemos que estamos bien estamos más interesados en lo que estamos haciendo saben que hay un temor que todo mundo todo mundo tiene temor ahorita hay una noticia que está ocurriendo por ahí no sé si ustedes lo han visto que el banco va a confiscar el dinero que te ha ahorrado es que están diciendo la gente saca ese dinero y yo estoy pensando lo sacaré lo sacaré lo sacaré mire es que hay cosas que están sucediendo porque estamos pagando con credit card hoy casi ya nadie anda cash todos pagamos con credit card yo soy uno que ya no usa mucho cash solo credit card estoy usando para todo entonces ya nosotros ya entramos al sistema operativo vamos a poner el sistema operativo como que es la computadora entramos al sistema ya nos están alineando a su forma pero la única ventaja que tenemos nosotros que leemos la biblia la única ventaja que tenemos nosotros es que confiamos en dios porque dios en medio de la de la gran de la tribulación dice que nos va a rescatar en medio del momento en que Satanás quiera levantarse dios tiene que levantarnos se acuerdan aquella profecía que no profecía la visión que tuve cuando yo iba cuando le digo el reto va a suceder le dije la semana pasada le dije medio así no predique yo solo se lo diga así primero los muertos en cristo vienen a recoger su cuerpo ¿verdad? después ellos se van y nos vamos a reunir con ellos en el segundo cielo no en las nubes en el segundo cielo pero en el momento que la iglesia los que estamos vivos los que estemos vivos en ese momento vamos a ser arrebatados en ese momento nosotros subimos en la atmósfera pasando la atmósfera de la tierra satanás es lanzado fuera y satanás no ve que la iglesia está siendo arrebatada se los dije a la semana pasada y miren que este varón dijo la misma cosa que la iglesia dijo la iglesia satanás se dará cuenta cuando la vea que la gente estuvo viendo los programas de nosotros y se dio cuenta de las palabras que estaba diciendo porque nunca lo había dicho dice que satanás cuando lo ve por eso que dice que satanás baja con gran ira y gran enojo a hacer guerra contra Israel no contra la iglesia porque la iglesia ya ha sido llevada y los que se quedaron aquí porque están caídos y no se arrepintieron el que viene a hacer guerra contra Israel hermanos miren como estamos ahora ¿a dónde están los hermanos? no han venido porque no han querido no estoy enojado yo lo que les digo siempre y ustedes son testigos hermano si no vine aquí vaya a otro lado aleluya vaya a escuchar palabra de Dios no se quede en su casa eso es lo que les digo no es porque les diga váyanse no lo necesitamos no yo no ¿quién soy yo? si Dios quien lo llama no yo lo yo no lo puedo salvar pero ni una mosca puedo salvar yo pero que no se queden en su casa hoy es el tiempo de acercarse más a Dios por eso Dios dice una palabra bien lógica acercados a mí y yo me acercaré a vosotros si usted no se acerca a Dios Dios no se va a acercar a usted es el que tiene que humillarse ante Dios y venir ante Él ¿cómo va a ser el rey que te va a ir a buscar? esto toma al hijo pródigo todos somos hijos pródigos pues amén y si está hablando del papá que vio al hijo cualquiera cualquiera uno de nosotros fue al hijo veniendo desgraciado uno corre y le ayuda ¿no? lo mismo es Dios pero tú tienes que dar donde Dios tienes que dar el primer paso de buscar a Dios no te quedes en tu casa no te digo que si quieres venir aquí a la fuerza no vengas a la fuerza ve donde estés confortable ve donde estés bien con tus hermanos con tu nuevo pastor con lo que sea pero ve a la iglesia y esto es para todos en Juan 2.23 vamos a Juan 2.23 para entrar en algo Juan 2.23 San Juan ¿cuál es el evangelio de San Juan? 2.23 2.23 2.23 2.23 muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero el mismo Jesús no se confiaba de sí mismo de ellos de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre porque él sabía lo que había en el hombre hello hermanos amigos a mí me puedes criticar me puedes decir pero Dios conoce tu corazón aleluya él sabe lo que tú eres él sabe tus pensamientos él sabe cuál es tu propósito en esta vida y el propósito no es para Dios es para ti mismo y para crecer en tu negocio tú no tienes amor por Dios porque él sabe que no le quieres pero en esta noche tú puedes cambiar esta noche tú te puedes acercar a Dios y pedirle perdón él no te va a rechazar no confiaba en los religiosos tenemos que confiar nosotros en ellos tanto que hablan no tenemos que confiar en Dios que él es el único que nos puede rescatar de este tiempo que estamos viviendo hermanos estamos en el momento de partir el rapto la iglesia va a suceder y te vas a lamentar si te quedas muchos de la familia se van a quedar amén ok una pregunta a los dos de ustedes piensan que si Dios sonara la trompeta ahorita esa gente se va a ir te conoces con costo quizás quizás tampoco pero estamos más cerca ahorita porque estamos hablando de Dios no estamos pensando en una mujer no estamos pensando en el negocio no estamos pensando en nada amén y esos que están ahí hablando mal de uno ¿tienes que se van a ir rasos? ¿me escucharon? no hay quien no esté condenando porque muchos dicen a este condena nadie condena aquí a nadie aquí solo hablamos lo que pensamos que lo que Dios quiere que hablemos hermanos ¿qué más señales quiere usted ver? miren el eclipse que viene el 8 el 8 de abril aquí no va a pasar lo más cerca que lo vamos a ver es aquí en Ohio los que están cerca de West Virginia West Virginia pega con Ohio quizás ellos vean un poco la pasadita pero va a cruzar Texas y ahí coge la línea no Guatemala no va a entrar va a llegar hasta Cancún México la Baja California a México lo va a pasar casi la mitad y después no después de México primero va a llegar México se mete por Texas sale y aquí de Texas sale ya por ahí el que pega con Washington State va a pasar Washington State que está ahí arriba por California y ahí se mete a Canadá va a coger una parte de Alaska pero son los tres países que va a pasar no vamos a empezar desde México de México se tira por la Baja California se tira desde Querétaro de Querétaro Cancún y todo eso se mete por aquí llega a la Baja California ahí se mete por California por Texas y ahí sale van a ser ocho minutos de oscuridad recomiendan que si alguno de ustedes lo va a ver compre lentes especiales hay baratos y hay caros hay de plástico que le van a costar dos dólares pero no lo vea con lentes oscuros del sol le va a dañar la vista dicen los dicen los los que saben de eso como yo no tengo deseo de verlo no me preocupa pero pero ya les digo hermanos no lo vean así directamente pónganse lentes especiales para para este porque ese va a ser un eclipse fuerte estamos en tiempos finales estamos por partir de este lugar cuando vengan a tocar la puerta aquí a la iglesia de la sangre de Jesús la van a encontrar con llave bueno si ven el recto ahorita va a quedar la puerta abierta va hay que vayan a echarle llave para que así se quede cerrada entonces hermanos tendremos que confiar en nosotros en ellos tanto que hablan no tengo que confiar en lo religioso tengo que confiar en Dios tengo que confiar en lo que Él quiere que hagamos hermanos no piense que usted se va a quedar tranquilito en su casa miren dice que esta tecnología puede abrir las puertas del infierno oiga hermanos eso es lo que dijo Elion Moss pueden abrir algo más profundo las puertas del infierno las podemos abrir será hermanos este ángel este ángel caído que habla del libro de Apocalipsis en el capítulo 14 eso lo vamos a tocar mañana ese demonio que salió del abismo para darle fuerzas al anticristo hay dos demonios que van a salir de poder que están atados este demonio fue el que le ayudó Alejandro el Grande a conquistar en el tiempo del imperio greco fue el tercer imperio que hubo porque primero fue Babilonia después fue los medos los persas y después fue el imperio de Grecia ese demonio es el que va a salir con otro y nosotros confiando peleando entre nosotros mismos y este va a venir a arrebatar a todo el mundo a matar gente porque va a haber mortandad y nosotros confiando en quien estamos con quien confiamos nosotros hablamos del receteo de la vez pasada se lo dije así más o menos han habido ya dos receteos el primer receteo fue la pandemia nos acomodaron a ciertas normas a guardar distancia a usar mascarilla nos encerraron en otras palabras nos encerraron gracias a Dios nosotros nos encerraron ¿verdad Rubén? salíamos también trabajábamos me acuerdo que cuando me dieron allá en Perfa dicen que están deteniendo a la gente y luego Rubén ¿cómo vamos a dejarle? bueno vamos te voy a dejarle a ver si me agarra que me agarra me fui a arriesgar pero Dios nos dio la fortaleza pero el segundo el segundo receteo fue cuando los los palestinos atacaron a Israel y aquí está el principio de los dolores esta guerra sigue a Israel lo están sentenciando ¿saben ustedes que lo están sentenciando? el Biden dice que le quiso venir a hablar aquí para decirle que dejen las armas que acepten miren lo que está pasando en Haití si no cuentan las noticias de Haití dice el presidente Biden que le dijo a la República Dominicana que agarre a todos los haitianos que quieran que sean ladrones prostitutas que los dejen entrar pero que no los metan en un lugar en cárceles sino que se revuelvan y entren a de todos ¿cómo es eso? no los sinvergüenzas brujos es con lo que quiere hacer con todos los que han entrado quiere que la gente los acepte en sus casas hermanos miren lo que quieren hacer los gobiernos ¿qué es eso? ¿cómo se llama eso? quieren ya quieren bregar no ha entrado el anticristo y ya están sacando los testáculos desde serse los jefes le dijeron al primer ministro Benjamín el de Israel que lo despidieran del congreso que se levanten ya en elecciones nuevas en tiempos de guerra mire que sinvergüenza el presidente sinvergüenza del que está en el congreso y es judío el que está en el congreso y criticó a Israel dice un judío ¿cómo es posible que nosotros judíos criticamos a Israel y la iglesia está dando dinero está llevando comida está mandando ayuda la iglesia orando por Israel y los propios israelitas quieren matarnos mire hermanos por favor escuche escuche por favor ese pasa lo mismo en pleitos entre la iglesia entre nosotros mismos lo queremos consumir y Satanás contento van a ver cambios climáticos en todo en todo el tiempo de los humanos animales va a haber una confusión de los animales en este eclipse y estamos confiando ya falta poco dos semanas pasa la semana santa y el siguiente weekend y es 8 de 8 de abril y entra y entra y entra el desastre que viene no me lo pregunte a mí no sé cuándo 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 me vino una palabra que iban a haber bastantes sillas vacías en el banquete que tenemos en el tercer cielo se acuerda que les dije van a haber sillas vacías así como están ahorita muchas sillas vacías en la iglesia así van a haber muchas en la santa en la saina que tenemos con el señor el señor va a decir este le pertenecía a Yuri pero no vino le manda a Rina estar aquí pero tampoco vino le manda a Rina para que digamos que le está la Rosa Ruiz ahí va a estar también la silla vacía hermanos parece mentira parece broma pero si se derraco este día en este momento que pasaría aquí me puede decir una palabra de aliento para los hermanos que no vinieron no creo que te enfermaron no creo que no tiran gasolina en su carro el frío quizás les dijo no vayan que pasará que pasará con Rosa Guevara con sus hijos también con la Melissa con Ricky no hermano da miedo yo a veces le digo al señor que se detenga un ratito pero entre más tiempo pasa más se vuelven más 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 se vuelven más duros o no no se le da cuenta usted también así entiende lo que estoy hablando otra revelación en el rapto de la iglesia los muertos en Cristo se estarán primero vienen a traer su cuerpo y ahí nosotros seremos arrebatados en ese momento cuando nosotros los vivos pasemos la atmósfera en ese momento Satanás es lanzado fuera del segundo cielo y Satanás ve a la iglesia que va a encontrarse con Jesús y pone una cara enojado por eso dice que viene con gran ira mire esa visión que vi la cara de oro cuando te asustes a usted vas mire hermano ese hombre ese hombre sí que sí que nos odia cuando nos reímos aquí una de las tecnologías que le empecé puede dañar la humanidad puede que se abran las puertas del infierno o abismo estamos cerca del racto quieren 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 detener esta tecnología hay muchos que estamos poniendo como elion Moss y se detengamos va muy rápido hermanos si ese hombre está hablando es por alma pero nosotros estamos contentos porque tenemos las computadoras más rápidas el procesador es más rápido todo es más rápido pero estamos metiendo en diferentes áreas ahorita queremos tocar más allá queremos tocar las puertas del infierno abrir las puertas del infierno y ver lo que está pasando porque en el ámbito en el apocalipsis se va a ver el infierno abierto las llamas y la gente y así se va a arrepentir oiga por favor eso lo dice la Biblia se verá el infierno abierto y las almas y las almas no se arrepienten ¿a qué punto a qué punto de maldad vamos a llegar si nos quedamos aquí y si se puso el sello olvídese se perdió por la eternidad cuál sería la advertencia que le daríamos los hermanos que no vienen a la iglesia si se quedan no se ponen el sello por lo menos les estamos dando una salidita una pequeña esperanza de salvación ¿cómo será la muerte del anticristo? si va a resucitar o hay varias teorías es que es que Satanás va a meter demonios para que resucite ¿sí? ¿por qué va a morir? ¿los van a matar de un balazo que le van a pegar en la cabeza? sí lo van a matar pero él dice que va a resucitar no lo que van a meter es un robot hasta hoy entendemos ¿cómo va a ser eso? el otro de Satanás era el infierno desde el anticristo el infierno va a estar pasando en los últimos tres años el que va a andar caminando es un robot la inteligencia artificial aquí una vez más hermano ya estamos al punto de partir de la inteligencia ¿cuánto tiempo? cuatro años un año dos años un día un mes una semana yo no sé como decía un amigo yo si supiera que me voy a morir que me voy a morir me emborcharía me iría a meter allá me iría a meter aquí y ese último día me arrepiento ¿cómo se va a arrepentir? Dios mío ¿ustedes creen que es comida de Dios y cómo arrepentirse? el arrepentimiento de tu vino sobre el Espíritu Santo lo da para que me escuchen aquellos que están esperando llegar a viejos para arrepentirse oigan por favor un arrepentimiento de Dios viene por parte del Espíritu Santo ¿o no? no es carnal el arrepentimiento el arrepentimiento es carnal ay me siento mucho que te golpeé siento mucho lo que te hice cuando le golpea a la mujer o le dije infiel ay mi amor perdóname me arrepiento pero un arrepentimiento carnal ese no es original de Dios escúchenme por favor todos aquellos que están confiando que se van a arrepentir el día que se mueran no hermanos son raros los que se van a salvar que estén agonizando y se arrepienten son contaditos no esperes ese día busque empiece a buscarte a Dios empiece a aclamarle a Dios que lo perdone algunas veces no sé ustedes pero algunas veces hasta nosotros dudamos ¿verdad? decimos Señor yo no sé te fallo mucho hago cosas que no tengo que hacer digo cosas que no tengo que decir pienso cosas que no tengo que pensar no pasa yo me paso yo me paso pensando en eso ¿qué tal si el Señor viene en este momento? me quedo digo yo hermanos por favor es la palabra la primera vez que la digo así el arrepentimiento no es carnal el arrepentimiento es algo espiritual Dios la comunión de Dios el Espíritu Santo que viene a bregar a nuestras vidas porque ya Dios lo mandó a que nos haga arrepentirnos es un don de Dios es un don maravilloso ¿cómo es sarcástico? no es un don maravilloso que Dios me ha dado ¿verdad? ¿verdad? o poner un segundo parecido o pensamos que puede la inteligencia artificial o sea un robot idéntico a él y van a haber muchos anticristos y hay muchos anticristos que han salido ¿se acuerda que hay una hay algo que dicen que que ellos van a poner por todos lados y van a saber quién está hablando mal de él ajá y él no es uniciente ni unipresente es la única cualidad del Espíritu Santo Jesús y el Padre son los únicos que están en todas partes y en cualquier lugar en el pasado presente futuro Satanás igual que usted y yo en un solo lugar puede estar el anticristo lo único ¿cómo va a ver pues? ¿y cómo va a oír? que hablamos mal de él la inteligencia artificial los televisores los teléfonos todos los estamos cargando nosotros Rubén va a decir este señor me cae mal ay papito te vas a ir a agarrar te vas a meter ya van a hablar mal de mí y ahí se va a dar cuenta hermanos Dios Dios viene pronto Él nos retarda su promesa yo no sé no quiero decir que yo estoy en la verdad pero gloria a Dios Dios pone sentimientos en cada uno de nosotros depende como Dios quiera o el Espíritu Santo pero camino con temor hermanos quizás con miedo por eso algunas veces yo me despierto muchas veces en las madrugadas pero lo que más me da temor son las familias no sé ustedes porque uno tiene su batalla interna pero está pensando en los otros no sé ustedes porque seríamos como se llama la palabra envidiosos si no miráramos a aquel que nos salva si no tenemos temor de aquel que es este que pasará se va a ir te va a quedar pero la vida que lleva solo hay un camino que le demos carnalmente yo no sé ese es mi pensamiento yo sé que hay muchos primos muchos sobrinos está mi hija es temor que tengo hermano diariamente pedir diariamente por ellos alguna vez se le digo al Señor estoy cansado de pedir por estos no se han cansado de interceder por alguien que no quiere saber nada de Dios la que a veces cansa digo ya no voy a orar por este pero Dios como que pone otra vez en el corazón si sos vos que le estás dando aliento todavía sos tú el que los tiene todavía con vida no sabemos que es una oración que le ha dado día más de vida que sabemos de Dios Dios nos va a decir el ángel día así como oraron por nosotros antes de convertirnos tengo que pagar hermanos así como Cristo oró por nosotros así tengo que orar por ellos pues hermanos ahí vamos a seguir mañana para que no se me duerman hermano pongas a esos pies vamos a despedirnos yo le dios yo le dios yo le dios yo le dios aléjima adiós 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 no mandó nada ¿qué le pasaría remaner es la única que me tiene pensativo a mí los demás no si porque hay que tener puertas mi hermano no voy a poder llegar voy a llegar tarde pero hoy no digo nada de esta manera espero Dios que todo esté bien Padre te damos gracias en esta noche Señor te bendecimos Padre porque tú eres digno de toda alabanza Señor gracias Dios mío por hablarnos en esta noche Señor por darnos un aliento por darnos una esperanza por darnos una advertencia Dios mío que tú vienes pronto Padre vienes por tu iglesia Señor la trompeta sonará Señor como Pablo Pablo vio la trompeta vio el momento del arrebatamiento pero no era el tiempo de Pablo Señor era el tiempo de nosotros Padre porque tú vienes Señor ya las señales los tiempos están cumpliendo todos Padre vemos la maldad que se ha levantado la indiferencia a ti Señor la indiferencia entre mismos hermanos la indiferencia entre los hijos y los padres Dios mío mira en qué mundo estamos viviendo Señor es de angustia Padre solo ayúdanos a caminar en este tiempo Señor porque se vuelve cada día más difícil caminar en este tiempo Padre Señor guíanos Dios mío guíanos en tus caminos Espíritu Santo ten misericordia de nosotros ten misericordia de mi familia allá en El Salvador ten misericordia de la familia hermanos Reyes en Honduras de la familia de Rubén ten misericordia en Guatemala ten misericordia de Rosy Nicaragua la familia Señor la familia de los hermanos Yuri Elena allá en Perú la hermana Edita allá de El Salvador Señor la hermana María Peralta allá en Guatemala Señor aquellos que se han ido Padre también guárdalo Señor la hermana Rina Señor en El Salvador y su familia aquí Padre míralos Dios mío ten misericordia de ellos aquellos que ya no vienen aquellos que se fueron Dios mío también bendícelos Dios mío a Ana a Susana Señor ten misericordia Padre sálvalos mira los países que estamos viviendo este país que un día te sirvió Señor lo bendeciste lo hiciste próspero me diste sabiduría inteligencia pero hoy su gobernante se han vuelto más satánico que el Satanás mismo Padre mira qué tipo de gobernadores tenemos cambia esta nación cambia a El Salvador cambia a Honduras cambia a Nicaragua cambia a Guatemala cambia Señor a Costa Rica cambia Señor allá a Perú Señor a México Canadá mira Señor todos se han vuelto satanistas Padre se han vuelto Padre seguidores de Satanás pero no de ti Señor mira la persecución mira las leyes que quieren plantar este gobierno corrupto contra tu pueblo de Israel quieren destruir al primer ministro Benjamín libra a Israel de las tentaciones y falsos testimonios de este presidente de Estados Unidos como el de Canadá Señor como Inglaterra también que persiguen hasta la destruida de Israel guarda tu pueblo Señor guarda ya el Salvador Señor guarda los líderes políticos Padre dale sabiduría para que sigan gobernando pero bajo tu línea no bajo la línea de Satanás se estuve bendiciéndonos Señor se estuve bendiciendo esta nación Padre aún estamos aquí como iglesia yo le agradezco Padre porque en esta nación te conocí Padre en esta nación me rescataste guarda la familia Señor sálvanos Señor ten misericordia Espíritu Santo Señor todos los pido en tu nombre ahora salimos de este lugar Señor pero no es tu presencia llévanos con bien a nuestros hogares y traenos con bien mañana los hermanos que no pudieron venir hoy que vengan mañana todos los pido en tu nombre Señor y el pueblo dice Amén Amén Gloria a Dios El pastor cuidaba todas sus ovejas les hablaba con voz suave les llamaba por su nombre por su nombre pero hubo una que salió del redim quiso conocer no sé lo que afuera había pero se perdió y la negra noche con su pavor la envolvió y el frío y los golpes la confundieron más el pastor fue en busca que ella la encontró temblando cantos de frío el pastor fue y la buscó por los montes y coñado por las montañas hasta encontrarla la encontró llorando la encontró temblando de frío la encontró muy golpeada y en sus brazos la tomó la llevó al redim sus heridas vendó y me dio descansó para su alma i mi jesús te busca hoy mi jesús te busca hoy mi jesús te busca hoy Dios les bendiga Somos Iglesia Sangre de Jesús Y en la página de Amigo Músico Les invitamos a que el día de mañana Pues nos vuelva nuevamente a acompañar Y si usted puede pues compartir Estas transmisiones Hágalo para que lleguemos A muchas más personas Donde quiera que nos estén Escuchando Y el salmo 48 Nos hablan acerca de los reyes Cuando se congregan Entre ellos mismos se reúnen Y ellos lo hacen con un solo propósito Siempre lo hacen con el propósito De rebelarse en contra de aquellos Que los están malveniendo Porque en el caso de los gobiernos De cada país Ellos siempre se reúnen La cúpula De los que siempre componen El gobierno de cada país Y se reúnen ellos con el propósito De empezar a ir por el Nuevos impuestos Nuevos cobre García Y esto lo hacen Con el propósito de siempre Oprimir Esmeralda Torres Aquellos que un día Los pusieron a ellos Ahí en ese punto Nunca un gobierno O alguien va a pensar En beneficio De quien lo nombró Tremendo Porque si nosotros Podemos encontrar esto En la Biblia Vamos a ver Que nos habla Acerca de De alguien Que era cobrador de impuestos Y esta persona Estaba un día En su mesa A la entrada De la ciudad Cuando Jesús pasó por ahí Dios le bendiga Leónel Rodríguez Dios le bendiga Heidi Fuentes Aquí en la página De Iglesia de Sangre de Jesús Raúl Barrios López Dios le bendiga Mano Mauricio Gómez Dios le bendiga Dice bendiciones Ciervo Salud Dios le bendiga Mi hermano Yuri Calle también Que nos estuvo viendo Dios le bendiga Mi hermano Doris Cañas Allá en El Salvador Que también Nos estuvo viendo Somos Iglesia Sangre de Jesús No 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 Gracias.